Bienvenidos a Planeta Ético, su canal sobre consumo ético, responsable, sustentable, ecológico, todo lo que se les ocurra. Quizás al ver el título de este vídeo dijeron, pero en efecto les voy a enseñar cómo pueden construir un guardarropa para toda una semana con 200 pesos mexicanos. En dólares esto sería como 13 dólares. Y esto lo vamos a hacer yendo a un tianguis a seleccionar ropa, que es una tarea ardua pero muy reconfortante sabiendo que solo gastaste unos pocos pesos para ello. Si eres de los escépticos que dicen, no, gracias ropa de segunda mano no es lo mío, pues permíteme cambiar un poco tu pensamiento invitándote que lo intentes, porque una vez que tú consumes ropa de segunda mano estás ayudando a que se deje de desperdiciar tanta ropa. ¿Qué pasa con la ropa de segunda mano? No te preocupes, tú te vas a fijar en cómo está el estado de la prenda y una vez la adquieras, obviamente la vas a lavar muy bien y con eso no te va a pasar nada, de verdad. Así que vamos a ir en ese trayecto, pero primero te quiero dar unos tips. Cuando vayas, por supuesto, usa ropa cómoda porque vas a estar paseando, créeme que va a ser un muy buen cardio, pero va a valer la pena. Llévate una botella de agua desde tu casa para que no tengas que consumir una botella allá, ¿no? Si quieres puedes llevar algún snack, pero trata de no llevar tampoco nada, solo lo elemental. Ahora, en la cuestión de las bolsas, en el tianguis, pues siempre te quieren dar bolsas de plástico. No las aceptes, llévate una mochila de buen tamaño y ahí mete todo lo que compres. A final de cuentas será más fácil y más práctico para ti y ya no necesitarás ese tipo de cosas de plástico terribles. Tú en cualquier parte de la república, si eres de México o de Latinoamérica, estoy segura de que puedes encontrar algún tipo de mercado, bazar o tianguis de este tipo de puestos que venden ropa usada y créeme, puedes encontrar cosas increíbles en todos lados, solo hay que tener la visión. Vamos a salir, me van a acompañar y van a ir conmigo en este trayecto para después regresar aquí y mostrarles qué es lo que obtuve. Llegamos a el Tianguis del Sol. Si ustedes son de Guadalajara, seguramente saben a qué me refiero. Si son de la República o de alguna otra parte de Latinoamérica, quizás no les suene tan familiar, pero es un enorme tianguis o bazar que se pone en esta ciudad y pues está, como pueden ver, hasta el tope porque es domingo y muchísima gente, gente que viene hacia el mercado, a comprar ropa, a comprar, no sé, cosas de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de puestos y es todo un laberinto, pero yo sé exactamente a dónde tenemos que ir, así que es hora de entrar. Este es el primer puesto al que llegamos y aquí lo importante es saber qué seleccionar, así que empecemos. Puede que esto parezca un lío y lo es, pero lo que pueden empezar eligiendo son como las telas que les llamen la atención, porque es lo que pueden sentir inmediatamente y ya al sacar algo pueden ya ver la pieza completa, ¿no? Ok, son las... ¿qué hora es, Chabeli? Empecé a las 11, o sea, llevo media hora y ya estoy en mi rincón con todas las cosas que seleccioné. Yo agarro todo lo que me guste y al final empiezo a seleccionar como las cosas que de verdad voy a usar, que de verdad puedo combinar con otras cosas de mi closet, etcétera, etcétera. También es súper importante que se fijen en si hay como manchas o rasgaduras o cosas así. Es muy importante a la hora de seleccionar y hay muchísimas marcas muy distintas que puedes encontrar aquí. Algunas son como muy independientes, otras son grandes marcas. Por decir, una de las marcas que detesto en toda mi vida que es H&M, hay varias prendas aquí que son de esa marca, pero después haré un video sobre lo que pienso de por qué consumo H&M estando en estos packs de ropa usada, pero por el momento lo que importa es que quiero que descubran qué es lo que encontré y qué es lo que voy a armar con todo esto. Esta mesa completa está a cualquiera de las prendas en $25 pesos y hay unas que están en $30 y otras que están en $10, pero esta que es la primera está en $25, que es un precio súper accesible, pero no es nuestra meta final. Igual me voy a quedar aquí seleccionando y pasaremos a la siguiente mesa. Terminamos con otras mesas más, ahora en una de $15 pesos y pues todo está aquí en esta mochila. Aunque parezca ser muy estorboso traer una mochila, al final te ayuda muchísimo más porque todo lo metes aquí adentro y tus manos están libres. Así que vamos a ver cómo usamos esos últimos $20 pesos. ¿Cuánto color? Pues después de hora y media de estar en la búsqueda de mi propósito, vamos a continuar a ver si encontramos algo más, zapatos, casi no había pantalones, entonces eso es un poco más complicado de conseguir, pero hicimos algunos descubrimientos muy interesantes. Así que continuemos. Ya llegamos Chabelly y yo y ya separé todas las prendas que conseguí por los $200 pesos y logré armar cinco conjuntos diferentes y el fin de semana sería mezclar estas piezas para generar otros dos. Voy a ir yendo prenda por prenda. Quiero detallarles qué es lo que encontré en cada una, ¿no? Muy bien, comencemos. Esta es la primer prenda que les voy a enseñar. Es una falda circular, que también dentro del tianguis puedes encontrar muchísimas tallas diferentes, pero normalmente hay para todas las personas, ¿no? Algo diferente. No es de ninguna marca en especial, pero pues está súper bien hecha, me gusta mucho la tela y además es súper combinable. A esta prenda la emparejé con esta blusa. Esta blusa, si se fijan, tiene todavía una etiqueta y, bueno, es una marca que es desconocida, pero se me hizo súper trendy y súper bonita, además de que el hecho de que sea nueva me asegura que, pues, no ha sido usada antes, ¿no? Prácticamente esto fue como comprar una blusa nueva. Estas dos piezas me salieron en $25 pesos cada una, lo que da un total de $50 pesos por las dos. Estas son otras dos prendas completamente nuevas que encontré. Para empezar, está esta blusita que es talla grande, o sea, está bastante grande, pero ya les mostraré ahorita cómo queda puesta. A pesar de que es como tejida, está súper fresca y tiene mucha ventilación. Y a esta, que también es nueva, la emparejé con esta faldita. Tiene incluso todavía pegado el cartoncito y las etiquetas de dentro. Tiene una pequeña mancha como de algún tipo de salsa. Pero, como les dije, esto se quitará fácilmente lavándolas y quedará literalmente como nueva. El siguiente conjunto está conformado por un pantalón y una blusa. Encontrar pantalones, como les dije también, es súper difícil porque las tallas son muy distintas entre cada persona y porque al ser ropa de segunda mano, la mayoría puede que sean como de tiempos muy atrás, ¿no? Casi rozándolo vintage. Entonces hay muchas piezas que son como del 2000, 2005, en donde los pantalones se utilizaban como muy acampanados o con demasiadas piedras o demasiado a la cintura. Cosas que, pues, la verdad en la actualidad no me gusta tanto. Entonces es un poco más complicado, pero siempre se puede encontrar una buena pieza. Encontré este pantalón, que es bastante grande, pero sin embargo, como tiene resorte en la parte de la cintura y tiene unos lazos que se pueden ajustar, me pareció que quedaba muy bien. Yo cuando algo no sé si me va a quedar, ahí mismo en el puesto, encima de mi ropa, me lo pruebo. Y es como flojito, pero es recto. Les voy a enseñar también cómo queda puesto, ya montado con el conjunto. Para este pantalón compré esta blusa, igual, estas dos prendas. Esta blusa me costó 25 pesos. El pantalón me costó 15. Entonces es un conjunto que en total me salió en 40 pesos. Esta blusa me gustó mucho el color, el patrón que tiene. El siguiente conjunto está conformado por una falda y una blusa. La falda me costó 15 pesos, la blusa 25. Que nos da igual el mismo total de 40 pesos. La falda me pareció increíble. No tiene ninguna marca, pero me gustó muchísimo. También es una falda circular. La tela es súper fresca, tiene muchísima caída. Me gusta un montón. Y la puse en conjunto con esta blusa súper divertida que tiene un plátano en medio. Finalmente, algo un poco más fresco. Quería comprar una pieza que me sirviera para esta nueva temporada. Así que conseguí esta tank top flojita, tie-dye gris. Está como nueva, no tiene etiquetas, pero no tiene ningún detalle. Solo está muy arrugada. Y en conjunto le conseguí una falda de corte asimétrico negra. Una pieza súper básica en un armario y la parte de adelante es muchísimo más corta que la de atrás. Igual también les voy a enseñar cómo se ve puesta. Estas dos prendas me salieron en 25 ambas. O sea que este es un conjunto también de 50 pesos. Así que así fue como juntamos los cinco conjuntos que pueden transformarse en siete por los 200 pesos. Yo estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de consumos junto con otros que hago y después les compartiré. Pero me pareció pertinente enseñárselos porque hay muchas personas que todavía no saben que esto es posible o quizás lo tienen tachado como de algo que no tiene mucha clase o cosas así. No sé, cosas así. Entonces quería enseñarles lo que se puede lograr con ello. Coméntame abajo y déjame tus sugerencias para cualquier otra cosa que se te ocurra. Yo estaré al pendiente de checar todo. Por supuesto, si te gustó este video, compártelo. Demuéstralo con una manita arriba. Esto fue Planeta Ético y nos vemos a la otra. ¡Suscríbete al canal!